Bienvenidos al Top 5 de Son Latino, tu radio en la tele para esta semana. Tenemos en la casilla número 5 a Sebastián Yatra, y esta canción se llama Quiero Decirte... Casilla número 4 de este Top 5, y para esta canción se llama Asesina, la cebra y te hago junto a Darell. Maliciosa siempre tiene lo que quiere, solo me busca cada vez que te conviene, se pone difícil y su orgullo no hay que lo frene, por más que brinque y salte baby es que tú mueres, y ahora estás bien suelta. Casilla número 3 de este Top 5 de Son Latino, tu radio en la tele, aquí está Dread Maray, y esta canción se llama La Suerte. Posición número 2 para Daddy Yankee, junto a Nicky Jam, Zion y Lennox, Jay Álvarez y Nio García. Esta canción se llama Estás Aquí. Y rápidamente llegamos a la casilla número 1, aquí está J Balvin, y esta canción se llama Dónde Estarás. Este es el Top 5 de Son Latino, tu radio en la tele, yo soy Díez Jack Álvarez, nos vemos la próxima semana con mucha más música, recuerden sintonizar el canal 23. Tú mueres por mí, que te hiciste queía, que de tu vida no lo pensamos bien antes de la partida.